de Melipilla, por otro procedimiento policial que también dejó personas detenidas en un contexto de la pandemia sanitaria. Hablamos de personas consumiendo, en este caso, alimentos al interior de un restaurante llamado El Guaso, en la comuna de Melipilla, acá también en la región metropolitana. Había 17 personas al interior de este restaurante, también en este caso eran 12 hombres y 5 mujeres, todos adultos. Lo preocupante, en particular, Roberto, de este procedimiento es que este restaurante es, de cierta forma, reincidente, porque ya había sido infraccionado en diciembre pasado también por una situación similar respecto de el aforo no permitido al interior de este tipo de locales comerciales. Nosotros hablamos con carabineros de también producto de este procedimiento, Roberto. Escuchemos parte de esas declaraciones. Se procedió a la fiscalización de un restaurante, el cual al ingresar se pudo detectar a 17 personas consumiendo bebidas alcohólicas al interior. Por ende, se procedió a su detención por infligir el artículo 318 del Código Penal y haciendo presente que justamente este mismo restaurante es reincidente en esta misma situación de diciembre del año pasado. Otro dato no menor de este último procedimiento, Roberto, en la comuna de Milipilla, de las personas que estaban en este restaurante, de los comensales de este local, el Guaso, en la comuna de Milipilla, también figuraban adultos mayores. De hecho, había una persona de 84 años consumiendo justamente el interior de este local, que reiteramos, es ya la segunda vez con la infracción a carabineros producto de lo que es el concepto de infracciones en el contexto de la pandemia sanitaria. ¡Guau! 84 años tenía uno de los adultos mayores, J.M., como bien decías, impresionante ahí lo ocurrido en Milipilla. En cualquier momento estamos de vuelta contigo, J.M., gracias. ¡Gracias!